El tema que ya se dijo aquí, de la gran trascendencia que debe de atenderse, escucharse y buscarse alternativas y soluciones. Pero también aquí, como lo dijo uno de nuestros compañeros diputados, yo también le sumo a otros temas, porque podríamos tener hombres y mujeres buenos salarios, pero si no tenemos lo fundamental, nuestra seguridad, para que podamos desarrollar esas actividades, entonces estaríamos dejando algo pendiente. Por eso coincido con quienes han dicho que no solamente este tema, las cámaras locales debemos de atender. Creo que el tema de seguridad, el tema de salud, educación y combate a la necesidad de una buena alimentación para nuestras, mexicanas y mexicanos, son temas fundamentales. Y por eso, para Jalisco ha sido un gran orgullo que el día de hoy hayamos realizado este primer encuentro nacional sobre los temas que nos interesan y nos competen. y que lo hagamos de la visión, de la perspectiva de responsabilidad institucional, no de una cuestión partidaria, porque eso nos puede aturar las posibles alternativas.